¿Qué es el sensei Julio Bonavía? Hoy tenemos el beneplácito de estar visitando un sensei que se ha ganado todo nuestro cariño y sobre todo lo más importante respeto. Hablamos del sensei Julio Bonavía que tiene la particularidad de ir posicionando el departamento de Maldonado en cuanto a las artes marciales y brindar un valor agregado en todo lo que es la formación de los niños. Pero vamos a comenzar desde el principio. Primero que nada, bienvenido Julio. Julio, ya más de 30 años en las artes marciales, ¿verdad? Exactamente, sí. Este año estamos cumpliendo 36 años. Comenzamos entrenando karate y yo tocan ya en 1987 siendo un niño justamente. O la inquietud, no por el lado familiar sino por un incentivo de repente natural que por eso creo que seguimos durante tantos años haciendo. Y bueno, acá estamos siempre en la docencia ya desde hace más de 25 años y seguimos en este camino. Julio, en este caso a mí me gusta destacar algo que veo de ti en estos años trabajando juntos. ¿Qué has hecho de karate una forma de vivir? Tanto es así que está involucrada al día de hoy toda tu familia, ¿verdad? Sin duda, es así. Desde mis inicios, se me fueron mis padres que me llevaron de la mano a comenzar a entrenar. Hoy tengo a mi mamá que me sigue apoyando también, ya en otra etapa diferente pero sigue estando ahí presente. Y bueno, mi familia, mi señora, mis hijos que están involucrados entrenando, pero además en lo que es el día a día de la cadena. Mi señora, bueno, es la que atiende, recibe los alumnos, lleva toda la administración y está presente en todos los detalles. Así que sí, está involucrado al 100% del entrenamiento y bueno, en lo que es todo lo que conlleva llevar adelante el día a día. Sí, lo importante que es la familia porque de hecho algunas culturas señalan a la esposa de uno como el reflejo, el espejo, ¿no? Donde uno se humilla y bueno, así que te felicito por esa parte. Bueno, hablamos de que 36 años de karate, 25 de docencia y aquí en el dollo del barrio de las Marías, ¿cuánto tiempo ya tienes establecido, Julio? Bueno, ya 6 años cumplimos desde que inauguramos nuestro local propio, allá por 2017. Que fue, bueno, un gran objetivo de muchos años, prácticamente desde que comenzó la inquietud por dar clases. Desde ahí empezó el anhelo y el objetivo de tener nuestro lugar, nuestra casa propia y bueno, lo pudimos completar en el 2017 y vamos a cumplir 6 años que estamos acá. Bueno, buenísimo, Julio. Bueno, la gente sabe que el karate lleva toda la actividad que es el entrenamiento de aquí, pero también algo muy lindo del karate es toda la integración que se genera. No solo cuando se va a competir, sino también de que los chicos acá pueden vivenciar la experiencia que te brinda, por ejemplo, la cultura japonesa, donde vienen senseis japoneses de otras partes del mundo. Y de hecho, ahora estamos próximos a recibir dos senseis muy importantes, ¿no, Julio? Exactamente, sí. Nosotros estamos en una línea muy, muy importante de lo que es nuestro karate yotokan. Pertenecemos a la ISKF, International Karate, International Karate Yotokan, Karate Federation, o sea, la Federación Internacional de Karate Yotokan, donde tenemos un abanico muy amplio de maestros, de senseis, que son los que nos brindan el soporte y el aprendizaje, ¿verdad? Para estar a la vanguardia en cuanto al entrenamiento y a la enseñanza, o sea, los que nos enseñan, los que nos controlan, y, bueno, hacen que nosotros estemos siempre preparados, siempre actualizando, y tenemos un norte, un objetivo. Y de hecho, bueno, ahora, como sucede todos los años, vamos a tener la visita de un gran sensei, un gran maestro, que es Fujinori Nakama, quien radica en San Pablo, lo vamos a tener presente ahora a fines de febrero. Y después, durante el año, también vamos a tener la presencia de Sensei Loyoshi Pocasaki, que está en Estados Unidos, que es el líder, el constructor jefe de la ISKF, que va a estar presente también acá en Uruguay. Y, bueno, va a tener un año intenso en cuanto a tu vida. Bueno, primero que nada, te felicito porque eso lleva una coordinación importante, no es que se visita cualquier lugar, o sea, obviamente pesa mucho tu trayectoria, y te felicito por eso. Y algo que hablábamos, y de hecho yo ya sabía, porque tuve la suerte en algún momento de también practicar el karate, es los beneficios que aporta a la disciplina y a la seguridad de un niño que se está formando. De hecho, tú tienes ya varios grupos de niños y es algo destacable, porque generalmente la gente piensa adolescencia y demás, pero no, la primera infancia es importantísima. Entonces, háblanos un poquito de esos beneficios que trae. Bueno, de hecho, cuando yo comencé a hacer karate no existían los grupos de niños. Lo practicaban los adolescentes y más bien adultos. Con el tiempo se fue expandiendo la práctica del karate y hoy por hoy, que es mucho más masivo, si se quiere, y nosotros en particular nos diferenciamos, digamos, en ese sentido que tenemos varios grupos de niños, que en este momento son cuatro grupos de niños, alrededor de 60 niños que están entrenando en nuestra academia. Y justamente porque el karate, más que sea una actividad física, busca todo eso, lo que es confirmar los valores, o sea, el trabajar en equipo, socializar, a través del entrenamiento, sin duda, a través del entrenamiento. Y la otra parte es fundamental, o sea, la seguridad, el autocontrol, lo que nosotros llamamos el dojo pun. El dojo pun es, digamos, son reglas del dojo, pero que se trasladan a lo que es el día a día. Y bueno, en ese dojo pun, en esa regla del dojo, está, digamos, encerrado en lo que es la enseñanza de nuestro karate, lo que buscamos con los practicantes, ya sea por niños o sea también adultos. Y además, Julio, algo muy importante son los beneficios que trae, bueno, con este mal que se vive al día de hoy del bullying, ¿no? También tiene el beneficio de la seguridad del niño, ¿no? Y poder hacerse respetar, ¿verdad? Exactamente. Lamentablemente, vivimos ya desde hace bastante tiempo, si bien de repente quizás siempre haya existido, pero hoy está más de manifiesto. Entonces, tenemos muchos casos de niños que sus papás vienen con esa preocupación de que ese niño es objeto de burlas, de agresión verbal, física, todo lo que encierra el bullying. Y bueno, a través de la práctica, de generarle confianza, como yo siempre les digo, cada uno lo que tiene que tener en sí mismo principalmente es confianza, actitud y en base a eso generar el fortalecimiento de su karate, que es la idea, y a través de eso fortalecer el karate, que no quiere decir generar personas violentas, todo lo contrario. Acá lo que se busca es canalizar energía, tanto para quien es introvertido y necesita generar confianza en sí mismo, como aquel que es hiperativo, que tiene mucha energía y necesita también bajar. Entonces, es lo que hablamos de ese equilibrio, equilibrio que tiene que haber en el ser humano, en general en los niños y también en los adolescentes y adultos. Totalmente. Bueno, Julio, no sé si te gustaría destacar algo más, quizás algún mensaje que quieras dedicarle a las familias del departamento. Por ejemplo, la gente cuando tiene la duda puede acercarse sin compromiso de... Exacto, sin duda, sí. La invitación para que se acerquen, vengan a ver una clase, a conversar. Como siempre les digo, es importante cuando llevamos a nuestros hijos, yo también soy madre, cuando llevo a mis hijos a algún lugar me gusta saber a dónde están yendo, a dónde están entrando. Nosotros somos de acá al Maldonado, estamos establecidos, como decíamos, hace muchos años, trabajamos hace mucho tiempo justamente y lo que hacemos es justamente invitarles y dar la posibilidad que vengan a conocer lo que es karate, a conocer el lugar, a conocer el grupo, cómo se entrena. Siempre hay a veces un poco de tabú con el tema del karate para quien no tiene muy claro en el norte y la búsqueda verdadera del karate. A veces se piensa que se entrena para aprender a pelear y no es así, la búsqueda va por otro lado. Se entrena, se entrena en la parte física, es inudable, mejoramos un montón de cosas, coordinación, fuerza, explosión, flexibilidad, respiración, relajación de nuestro cuerpo, pero la búsqueda va más allá del físico. Entonces es bueno que vengan, que se acerquen, que conozcan, que pregunten. Es la única manera de realmente saber qué es lo que estamos haciendo. Bueno, Julio, entonces la invitación queda hecha a todas las personas que deseen acercarse. Aquí debajo aparece lo que son tus datos de contacto, está también tu página web, que siempre está nutrida, siempre está actualizada. De hecho, te felicitamos por esa parte también. Y tu teléfono para que, a ver, que puedan llamarte, que puedan venir y visitar y conocer todo este mundo y todos los beneficios que tiene el karate y conocer a la gente que viene, que no hay tabú, si es verdad lo que señalaba recién, que no es que se fomenta la violencia. No, va por otro lado, va por un enriquecimiento espiritual, búsqueda de autocontrol y sobre todo gran seguridad en esos niños que buscan tener un mañana. Todos, padres, buscamos que nuestros hijos tengan un mañana mejor donde sepan, inclusive cómo actuar en situaciones límites que nada tienen que ver con la lucha, sino que también fomenta el buen razonamiento, ¿verdad? Exactamente. Como lo hablamos con los alumnos, muchas veces el entrenamiento nos va a llevar hoy o mañana a que tengamos que enfrentar una situación difícil y no necesariamente la vamos a enfrentar usando nuestras manos, nuestros pies, sino la calma. Y eso también se genera y se gana con el entrenamiento. Bueno, entonces la invitación está hecha. Muchas gracias, Julio, por recibirnos. Y será hasta la próxima. Gracias a ti y como siempre. Gracias.